Bueno, hola cositas guapas, que tal vayas, mi nombre es Lucky Koopa Estamos aquí para una nueva cosilla que he estado honestamente deseando por mostrarles Porque, ta, honestamente lo estaba deseando bastante para traer este tipo de cosillas It's Assault Ok, no se si muchos de ustedes sabrán, pero es literalmente los mismos desarrolladores que otros juegos que... Lamentablemente no hemos traído al canal No me lo tengan en cuenta, ok Mentales como este, a Han in the Darnest, por ejemplo, que mi pareja, por ejemplo, se encargó de subirlo Y ahora están en pleno desarrollo con esta nueva entrega, It's Assault Así que honestamente, espero que le den mucho apoyo y cariño Porque honestamente, la verdad, la premisa, tal y como se va escuchando, suena hilarante Suena absolutamente increíble, al menos de lo que he estado viendo Aún por encima, tenemos la suerte de que lo tenemos disponible tanto en inglés como en español También debo decir que tengo que agradecer muchísimo, la verdad A sin duda, los desarrolladores por haber puesto, aunque fuera una versión SFW Lo cual quiere decir que en un inicio, al menos en un inicio, querido Kiros No habría ningún problema en que tuvieras que estar censurando todo el rato Te ahorran trabajo, mamón Así que, al menos parece que eso va a ser uno de los puntos Lo agradezco muchísimo De veras, para que más creadores de contenido podamos seguir trayendo estas cosillas Oye, sabes que he dado el hecho de que es en español O al menos hay para español I'm just gonna go for that Perfectamente, in Spanish Así que vamos a empezar, Goro, con esta historia A ver I am curious Mirad, no soy una buena persona Y lo sé Al menos lo reconoce Quizá no he sido siempre el tipo más amable, maduro o generoso Pero eso no significa que no pueda cambiar ¿Verdad? Especialmente si vale la pena No sé, ¿tienes el motivante para ello? Y dejadme deciros que mi nuevo trabajo definitivamente vale la pena Oh, hello there Cruzo el vestíbulo como si me perteneciera Rebosando confianza en mí mismo y saludando a los recepcionistas Puedo sentir como sus ojos me siguen Espero que con interés Es un chigolo, oh Dios santo ¿Quién es ese chico nuevo? ¿De qué departamento es? Ni idea ¿A quién le importa? Cállate, ¿a quién te ha preguntado? Oh my god Oficinas me están dando flashbacks de Vietnam Porque sí Tenéis delante nada más y nada menos Que al nuevo secretario de dirección del señor Miller Jefe de exportaciones de una enorme multinacional ¡Berriga! A ver, hay que darle méritos en donde hay, ¿no? ¿Qué digo? Directo a la planta 14 Donde están todos los jefes ¡Let's fucking go! Vamos a ver El señor Miller me dijo ayer que fuera directo a su oficina cuando llegase ¿Y eso era? ¿Al final de este pasillo? Sí, creo que sí Let's go for that La puerta está ligeramente abierta Y él debe estar esperándome Pero llamo antes de entrar por educación Siempre educación Es lo que dicen Knock, knock Hello Adelante ¡Ah! Ese es él ¿Me sudan las manos? Me las froto contra el pantalón por si acaso Papu, ya me enamoré ¡Oh my goodness! ¡Wow! ¡Qué lindo hombre! ¡Hola! ¡Hola! Ok, ya tengo primer papucho decidido Y nadie me lo va a quitar El señor Miller se levanta al momento Y alarga la mano para que se la estreche Le saludo con mi sonrisa más encantadora Buenos días señor Miller Jorge es como se llama Ok, Jorge vamos a hacer a partir de ahora Best friends forever and for life Aunque esto evidentemente es una demo Recuerden, el juego todavía no está completo Todavía, claramente Y va a estar para todo tipo de plataformas Tanto Itch como Steam Así que ¿Qué están haciendo aquí parados? Ok, ya Ah, puedes llamarme Gabriel Ya nos conocemos, ¿no? ¿Gabriel? Es un nombre bonito I like it Me dirige una sonrisa digna De un anuncio de dentrífico Tiene la mano tan grande Que mi propia mano No sudada En absoluto Se pierde dentro de su apretón de manos Tiene hombros a juego con su mano Thank you Y una amplia oficina Con excelentes vistas sobre la ciudad I love it La verdad es que no me importaría Que esta fuese mi oficina La vista tanto dentro Como fuera de las ventanas Es impresionante Le echo una miradita A mi nuevo jefe Mmm Maravilloso Como el buen vino Si Una gran vista En serio Yeah Me detengo No es tan fácil Solo necesito mantener Mi personalidad Más encantadora Y todo saldrá perfecto Así simple Bueno Jorge Bueno George Más bien Me ha puesto ahora I don't know Hay algo que me muero Por preguntarte desde ayer Cuente por favor Soy Soy listo para cualquier cosa Y él también Se sienta de nuevo a su mesa Y se da un golpecito En la barbilla Con el dedo índice Claro ¿Qué es? No parece que te acuerdes de mí Estoy en lo cierto No me recuerdas para nada Mi sonrisa se desvanece ¿Qué? ¿Nos conocemos de antes? Debo admitir que su cara Me suena mucho Pero pensaba que era solo Porque está macizo Y quizás nos hemos cruzado Por la calle O algo así Lo lamento Pero no me acuerdo Tu cara me es familiar Sí Pero Alzo las manos En un gesto de derrota Esa puta sonrisa Oye Uy Una sonrisa lenta y maliciosa Se extiende por su rostro Iluminando sus ojos ¿En serio? Oh Dios mío Fue hace unos dos años Y solo quedamos una vez Pero me cuesta creer Que te hayas olvidado de mí Tan fácilmente Espera Esa sonrisita No puede ser el verdad ¿Verdad? Oye La cara es adorable así It's so fucking cute Venga a hacer morritos De una forma bastante graciosa Me siento herido George No puede ser el tío Que tenía una mazmorra Uy 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 What? No puede ser el tío Que tenía una mazmorra Asado maso Si lo es ¿En dónde me estoy metiendo? Ya me metí en la hueá De 50 sombras de Grey Sin saberlo El Reservado Viv De Shasha Su rostro se enciende Como un árbol De navidad Ah Sabía que no te olvidarías Que alivio Que alguien me remate Ahora mismo Por favor Tiene razón ¿Cómo se me ha podido Olvidar esta noche? Bueno Esa noche El día siguiente Y probablemente Una segunda noche Pareció durar una eternidad ¿Qué pasó exactamente? Nos lo pasamos tan bien Ayer cuando te vi otra vez Lo primero que pensé fue Oye Estaría genial repetir esa noche Me quedo de piedra Oh no Esto va mal Es lo último que necesito Ahora mismo No me puedo permitir Hacer algo Como tontear Con mi nuevo jefe Ahora no Mierda karma Estás ciego Estoy tratando De comportarme Y tú me lo pagas Así Pero entonces Tuve en cuenta Tu currículum Así que puedes estar tranquilo No voy a entrarte Una denuncia Por acoso sexual Es lo último Que necesito ¿Qué debería hacer? Si me largo Ahora tendré que buscar Otro trabajo Y seamos sinceros ¿Qué posibilidades hay De que encuentre Otro puesto tan bueno Como este? Tan bueno como este Difícil Encontrar trabajo De por sí Ya con la sociedad Que tenemos hoy en día También Y a tiempo Solo quedan dos meses Hasta la fecha Límite Si me voy ahora Ya puedo ir renunciando A mi herencia We what? I think you have a situation Vale Ha dicho que no va a insistir Eso debería ser suficiente ¿Verdad? Creo que puedo enfrentarme A esta situación Entonces debería empezar A trabajar Yes Let's go for that Esa es la actitud Jacob te enseñará Todo esto Aprieta un botón De su mesa Por favor Vuelve en una hora Como mucho Trabajaremos en mi agenda De esta semana Got it Asiento con la cabeza Aliviado ¿Veis? Sabía que podía con esto Está chupado Uy míralo Que estiloso O eso pensaba Hasta que me doy La vuelta Hacia la puerta Para ver Quien es la persona Que está entrando Oh Dios Santito No 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 Estoy muerto Soy un cadáver andante Eso es lo que soy Porque en serio Es imposible Que me pueda enfrentar A esto A esto No George Déjame presentarte A Jacob Reyes Él te ayudará A aclimantarte A la empresa George ¿Pasa algo? Su mirada va De Jacob A mí Y de vuelta A Jacob ¿Os conocíais De antes? Que va Encantado De conocerte George Y me da Un vigoroso Apretón De manos Estoy demasiado Boquiabierto Para reaccionar Gabriel Casi nos empuja Fuera Antes de volver A su asiento Le oímos Hablar por teléfono Antes siquiera De que la puerta Se haya cerrado A nuestra espalda Sigo diciendo La mazmorra Sadomaso Sigue estando ¿Verdad? Es solo cuestión De ciencia It's just That People Por favor Dejen de mirarme Con esa cara ¿Ok? Trago saliva Y me aclaro La garganta Incómodo Entonces Jacob Se gira Y empieza A caminar Muy deprisa Por el pasillo Le alcanzo Como puedo Déjate De cortesías Ahora no Estamos delante Del jefe ¿Qué demonios Estás haciendo Aquí George? Acabo De empezar A trabajar En la empresa Eres una Jodida plaga Pensaba Que nunca Tendría Que volver A ver Tu asquerosa Cara de traidor ¿Eh? ¿Asquerosa? ¿No estás haciendo Una montaña De un grano De arena? Se detiene De golpe Y se da La vuelta Para mirarme Con cara De asco ¿En serio Piensas eso? Eh ¿No vas A enseñarme Todo esto? Entrecierra Los ojos Con un profundo Suspiro ¿Qué le hiciste Mamón? ¿Qué le hiciste? Claro Me lo han asignado Así que vamos A ello Bonita oficina Empuja Una puerta De vidrio Y me guía A una oficina Donde un grupo De gente Vestida de traje Trabaja frente A sus ordenadores Todos levantan La vista Un momento Y me observan Este es el equipo De exportaciones Chicos Este es George Arias El nuevo secretario De dirección Del señor Miller Todos me saludan Con la cabeza O con la mano Y vuelven A su trabajo Jacob ya está Caminando Hacia el pasillo Hecho un trotecillo Hacia su lado Ok No tienes que ir tan Eh espérame Finge que no me oye Y se mete dentro De otra oficina Más pequeña Que la anterior My goodness Equipo de recursos Señoritas Este es George Trabaja para el señor Miller Así que le veréis Bastante Por desgracia Oye El equipo Formado solo por chicas Suelta una risita Y me saluda De forma más cálida Que el equipo De exportaciones Ellas son las que Tienes que acudir Cuando el señor Miller Necesite algo que requiera Presupuesto O recursos materiales Oh Encantado de conoceros Que ramillete de bellezas Ok Se me ocurren Unos cuantos motivos De por qué Estaría furioso contigo Sus risitos se intensifican Añado una de mis sonrisas Encantadoras Para sellar el trato Mientras tanto Ciego a mis encantos Jacob pone los ojos En blanco Normal mamón Venga Romeo No rompas más corazones Estoy de acuerdo Y de vuelta al pasillo Les digo adiós A las mujeres Antes de seguirle ¿Por qué todavía Estás tan enfadado? No es como si hubiéramos Tenido nada serio Responde con un gruñido Que lo mismo Puede significar Tienes razón Que piérdete Capullo Solo teníamos Amigos en común Nos encontrábamos En el mismo club gay Nos llevábamos bien ¿Te acuerdas De cómo nos divertíamos? ¿Recuerdas a Troy? Ese tío Era divertidísimo Y Lial y Brian Nuestro grupo Estaba loquísimo A pesar de sí A pesar de sí mismo Una pequeña sonrisa Aparece en su rostro Pero la reprime Enseguida Vamos al ascensor Te enseñaré El resto de instalaciones Que necesitas conocer Por supuesto Evade el tema Yo intentando Relajar la tensión Salimos a otro pasillo Uno amplio Y elegante Hago un ruidito De aprobación Al final del pasillo Aquí en el piso Décimo sexto Encontrarás la cafetería ¡Uuuh! ¡Es nice! Tiene hasta ramen Pockis Y demás ¿Qué es esto? No jodas Esta cafetería Es mejor De lo que alguna vez Estuve yo En alguna ¡Ostras! Estamos muy alto Una miradita A través de las ventanas Hace que me mareo Un poco Te recomiendo Que vengas muy pronto O un poco tarde Porque si vienes A la hora de comer Normal Todas las mesas Estarán ocupadas ¡Tomo nota! Dime Jacob ¿Sigues en contacto Con nuestros viejos Colegas de fiesta? Veo algunos de ellos De vez en cuando Aunque no muy a menudo Me dirige Una mirada Condescendiente Ya no voy mucho A clubs Estoy demasiado Ocupado Con el trabajo Y ya sabes Siendo un adulto Responsable Como debe ser Está implicando Que yo no lo soy No se equivoca Pero no puedo evitar Sentirme ofendido No te sientas Responder con tranquilidad Callarle la boca A Dan Big Light Solo responde Con tranquilidad A Mamón ¡Oh! Un punto de afecto La Menda Igual que yo ¿O creías que todavía Soy el mismo tío Inmaduro de entonces? Se lo cuestiona Se lo está cuestionando Compruebo mi teléfono ¡Oh! ¿Habéis acabado? Vuelve a mi oficina En cuanto puedas ¡Oh! ¡Es de Gabriel! Es de Gabriel ¿Puedo responderle? Tengo que volver A la oficina de Gabriel De acuerdo ¿Hay algún otro lugar Que necesite conocer? Bueno Hay un gimnasio En la planta baja ¡Ah! Paso Me temo que Soy demasiado perezoso Para hacer ningún tipo De deporte Y ni siquiera El hecho de ver A tíos cachas sudados Me podría arrastrar A un gimnasio ¡Wua! Yo de hecho Me he puesto No hace mucho Empezando a hacer ejercicio I just wanna feel Very good with my body Solamente quiero sentirme Extremadamente bien That's all Y um Ya Obviamente Jacob Me recuerda bien Porque de repente Sonríe Lamento informarte Que ir al gimnasio De la empresa Al menos dos veces A la semana Es obligatorio ¿Qué? Ya has visto Al señor Miller Sí La primera vez Que lo vi Pensé que era Un entrenador De gimnasio O un bombero Estas super cachas He's ¡Ugh! Exacto Él querrá verte Por el gimnasio De forma regular El ejercicio Es muy importante Para él Y déjame adivinar Todavía estás en periodo De prueba ¿Verdad? ¡Verdad! Prácticamente le escupo La palabra ¿Qué demonios? Eso no estaba incluido En mi contrato Jacob sonríe Todo el camino De vuelta Hasta la oficina De Gabriel El maldito cabrón ¡Oh! ¿Hello? Pero justo cuando Estamos a punto De abrir la puerta Una persona Sale a toda prisa Sin mirar Por donde va Ignoraos Imaginaos El caos De documentos Y archivos Volando por todas partes ¡Oh! Lo siento Déjame ayudarte Me agacho El chico Suelta un jadeo De sorpresa Agarra los documentos De mis manos Como si yo Se los hubiera Intentado robar Y sale corriendo Por el pasillo ¡Oh God! Bueno Eso ha sido raro Incluso tratándose De ti No me digas ¿Conoces a ese tío? Hago un ruidito Elusivo Con la garganta ¿Otra conquista tuya? ¿Por qué será Que no me sorprende? ¿Le pusiste los cuernos O algo al mamón ¿Verdad? Bueno Ya me sorprendo Yo por los dos Kevin ¿Qué narices Está haciendo aquí? ¿No estaba estudiando Un máster en Ah cierto Marketing Tiene sentido Estuvimos saliendo Durante un mes Más o menos Digamos que no gané El premio Al mejor novio Del año Ni de lejos ¿Has ganado Algún premio Por romanticismo Siquiera Alguna vez En tu puta vida Jacob me está mirando Con una mueca De satisfacción Me calmo Y le ofrezco Una sonrisa De disculpa Antes de abrir La puerta de Gabriel Nos vemos Jacob Claro Intenta que no te despidan En tu primer día Gracias Majo Ah Todavía me quieres Puedo sentir el amor En el aire Vale Sarcasmos aparte Tienes razón Voy a trabajar duro Y a demostrarle A todo el mundo Lo más duro Y responsable Que soy A ti Hace cuatro meses Oh my goodness Hello Ah es papa Es papa Ah Ahí estás Jorge ¿Eres consciente De que llegas Media hora tarde? Dame un respiro Y por favor Ya sabes Que ahora Me hago Me hago Llamar George Ah Es por eso El cambio De nombre Eres el único Que me sigue Llamando Jorge Que tiene de malo El nombre Que te puse Jorge Es un buen Nombre Para un cubano O es que te avergüenzas De tus raíces No se avergüence Demonios Quédese con su nombre Es bonito Todos los nombres Son únicos Y especiales Suelta un suspiro Molesto Esta conversación Va a ser más larga Que la cola Para un concierto De Lady Gaga Como me gustaría Algún día Formar parte De algo así Que diosa No papá No me avergüenzo Y ya hemos hablado De ello un montón De veces Así que Podemos ir directamente A lo que querías decirme ¿Por qué tanta prisa? Tienes otra fiesta Esta noche Con esas locas Con las que vas Son mis compañeros De piso Y la homofobia Están de los 90 Vamos papá Súbete al tren Del siglo XXI De una vez Ya sabes Que no me importa Lo más mínimo Con quien te acuestes Hijo Aunque nunca entenderé Cómo puedes preferir Un pecho peludo A un par de tetas Mira Al menos Lo está llevando Con humor Al menos Lo está llevando Con humor ¿Vale? Lo está Mira Está bien El hombre está tratando De llevarlo con humor ¿Ok? Denle un Denle un paso Al menos A eso ¿Ok? Está tratando De llevarlo con humor Oh venga ya Levanta las manos En un gesto De rendición Yo me rendí Hace tiempo Sobre esa parte De tu vida Jorge Y como decía No me importaría Si al menos Trajeras a alguien A la cena de navidad En vez de Un ligue I think that's the problem Hace un gesto vago Con la mano Ya sabes En vez de encontrarme Con que cada vez Que nos vemos Tienes una pareja nueva Ya tienes 27 años Jorge No es hora De sentar la cabeza De una vez Es hora Es hora De que encuentres Alguien de verdad En tu vida ¿Qué? Papá No tengo Ni 30 años ¿Tantas ganas Tienes de verme Casado? No se trata De que te cases Cambias de apartamento Y de amigos Como quien se cambia De camisa Y eso sin hablar De tus empleos ¿Qué pasa con eso? Tengo un empleo ¿Haciendo qué? Si puedo preguntar Bueno es Trabajo en un almacén Mi padre consigue Juntar todo su desprecio En una sola mirada Eres un mozo De almacén Soy reponedor Es un trabajo decente Y he hecho un vistazo A mis músculos No he estado tan en forma En mi vida A ver En eso si necesitas Wea Jorge Jorge Déjalo ya Fuiste a una buena universidad Por el amor de Dios Tenías las mejores notas En economía Y ahora te conformas Con un trabajo No especializado ¿Es eso lo que quieres? A ver La verdad es que honestamente La vida ahora mismo Está bastante mierda Para incluso Cuando se trata De ir a la universidad No estoy diciendo En absoluto Que no lo hagan Honestamente Creo que deberían hacer Lo que más quieren Pero está jodida De muchas maneras Ustedes deben venir Por lo que más desean Pero este weón El weón de aquí Solo mírenlo Como está Por Dios This is not live Vale Yo tenía razón Esta conversación Está siendo demasiado larga Por mucho que quiera Mi padre Voy a contar Hasta diez Hasta descabullirme Ya he tenido suficiente Ahora está hablándome en inglés Sería bueno papá Siempre es un gusto Dejarme pasar Dale Saludos a Cynthia Y todo eso Espera Espera Siéntate otra vez Por favor Señal Los veinte Los veinte años No tenía ni idea De si las cosas Irían bien Pero estoy orgulloso De lo que he conseguido Oh oh Otro discurso motivacional No por favor Déjele que hable Está tratando de tener Una conversación abierta Padre e hijo Esta es la clase De padres Que necesitamos Muy en día Pero De una cosa Estoy seguro No voy a ver Como mi empresa Se arruina En cuanto tú Te hagas cargo De ella Se me seca la boca De golpe ¿Qué? ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Quién le dice? Jorge Ya lo he arreglado Todo con mi abogado Si no puedes Demostrarme Que te has convertido En un adulto Responsable Para cuando cumplas Veintiocho Eso es dentro De seis meses Lo sé Tiempo suficiente Creo yo Para entonces Si persistes En malgastar tu vida Con fiestas estúpidas Malos hábitos Trabajos basura Y parejas de usar Y tirar Mi compañía La heredará El sobrino De Cintia En vez de tú ¿Cómo? Él no es de nuestra familia No quiero ofender a Cintia Sé que es una buena esposa Para ti Pero Conozco a Tommy Desde hace años Y está terminando Sus estudios En la universidad De California Es serio Trabajador Y ambicioso Pero Si lo sé Preferiría Que mi propio hijo Heredara la empresa Que creé Con tanto esfuerzo Pero si eso Significa perderla A manos de los acreedores Ni hablar No la perdería Dame una oportunidad Para probártelo Ya te lo he dicho Tienes seis meses Sienta la cabeza Empieza a vivir Como un adulto Y para tu cumpleaños Ya hablaremos Pruébame que te mereces Ser el dueño De una empresa Acaba ese periodo Con un trabajo estable Hábitos saludables Sin ninguna adicción Y un lugar digno De ese nombre Adiós al tabaco E ir a clubs Y ¿Qué tal Traer a un novio Formal A tu fiesta De cumpleaños? Eso sería La guinda Del pastel Esto es un programa De cámara oculta Pero acabo aceptando Claro Como si tuviera elección Así que eso es Yo pensaba Que era el niño rico Yo pensaba Que era el típico Niño rico Y que como estaba Con lo típico Aunque no era muy equivocado Fiestas Parranga Clubs Y ese tipo de mamadas Le habían Cortado el grifo Hasta que dijeran Endereza tu vida Si lo haces entonces Si habrá money Y ese tipo de cosas Bueno No es muy alejado Pero estuve cerca Así que Aquí estoy Después de mi primer día De trabajo Agotado y hambriento Pero al fin en casa Mi apartamento es pequeño Y no es el lugar Más lujoso Donde he vivido Pero Pasó la inspiración De mi padre Ok Un punto logrado Al menos Me quito los zapatos De una patada Tomo una cerveza De la nevera Y me tiro en el sofá Con la hamburguesa Que he comprado De camino a casa Ah Hogar dulce hogar Que adiciones que No se supone Que eso debería Quedar fuera Jorgecito Que día más cansado Me he perdido Dos veces Haciendo recados Para Gabriel Mi teléfono De la empresa No ha dejado De sonar En todo el día Y Jacob Me está enseñando Cómo funcionan Los programas De la oficina Pero esta vez Estoy seguro De que lo voy a conseguir A Gabriel le gusto Quiero decir Como ayudante No solo Como posible amante Que mamón Puede ser Por Dios Y a pesar De lo exigente Que es este trabajo Sé que puedo hacerlo Lidiar con Jacob De la oficina Y me voy a la cama Y me voy a la cama Otro lugarcito Honestamente Hora de revisar Mis redes sociales Y jugar un rato Con mi teléfono Así es como Se vive Obviamente Qué demonios Ha sido ese sueño Wait Don't tell me No me digas Que ha habido Un sueño Suculentoso Ha habido Un sueño Suculentoso ¿Verdad? ¿Qué ha sido de lo de Intentar no acordarme de Gabriel Porque es mi jefe I think he did ¿Y ahora cómo me vuelvo a dormir después de tener Un sueño erótico con mi jefe? Mamón What have you done Una pequeña comprobación me confirma que tengo el Tan duro que podría clavar un clavo Con él Bueno, pues hagámoslo rápido Usar a Gabriel Usar a otra persona Miren Escúchenme atentamente Sé que Tal vez haya una mazmorrasado Esperando al final De este camino Quizás lo haya ¿Saben lo que les digo? Soy una persona que siempre está dispuesta A aprender y experimentar Let's do it Estoy dispuesta a experimentar No debería hacer esto Probablemente Pero tío, ese recuerdo era tan vívido No me lleva ni un minuto terminar Te dan en cuenta que esta es la versión donde no hay cosas explícitas Hornies Si quieren verlo por ustedes mismos Recuerden Está disponible para verlo O incluso Dergo también lo ha subido Pueden echarle una ojeada ¿Ya es por la mañana? Le doy un manotazo a mi teléfono y me vuelvo a dar la vuelta Solo 5 minutos más Oh no 20 minutos más tarde Fuck ¡Me he dormido! Mierda Y en mi segundo día de trabajo Mierda, mierda, mierda Salto de la cama y me voy corriendo al baño ¡Mamón! Me ducho y afeito en tiempo récord ¡Cou, cou, cou, cou! Y troto a la cocina mientras me pongo la ropa interior Casi cayéndome en el intento ¡Agarra bien esos panse! No hay tiempo de comer nada Me bebo un café solo Compruebo que no me esté dejando nada Y me marcho Ay Dios Santito Tomo el metro Todavía medio dormido Tío ¿Cómo voy a enfrentarme hoy con Gabriel? Por Dios No voy a ser capaz de mirarle a la cara Después de ese sueño Bueno Sueño Recuerdo Lo que sea Él tenía razón No sé cómo pude olvidarme de él Este sueño tan vívido Me trae todo tipo de recuerdos Da igual Hoy es un nuevo día Lleno de potencial Trabajaré duro Y Gabriel no notará nada raro ¡Hola guapo! No he llegado tarde Ni nada de ese estilo ¿Verdad? Sin embargo En cuanto entro en su oficina Al principio No puedo evitar No mirarle a la cara Decido que es mejor Concentrarme en su corbata Ah George Al fin has llegado Esa voz Una sola frase Y automáticamente Nota un cosquillo En la entrepierna ¡Contrólate! ¡Jorge! ¡Maldita sea! ¡Ponte! No No me refiero a esa wea No vayas a entender mal Le saludo con una sonrisa tensa Llego un poco tarde Lo siento Yo No importa Ven hay alguien a quien quiero presentarte Va a ser otro edge ¿verdad? Ah cierto Hay un tipo sentado en el sofá Donde tuve mi entrevista hace dos días Está de espaldas a mí Sorbiendo su taza de té Pero en cuanto se da la vuelta ¡Uy! Mamón Mamón En serio En serio En serio ¿Cuántos? 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 ¿Jorge? ¡Ay Dios! Ya veo que no he estado perdiendo el tiempo en la vida El jefe parece confuso durante un momento Pero enseguida se recupera de la sorpresa Y sonríe de oreja a oreja Así que os conocéis Puedes apostar el culo a que sí Somos amigos del colegio Su voz es cauta A pesar de la sorpresa Me siento verdaderamente feliz de verle de nuevo Pero Algo en su tono y en su rostro Me dice que él no se alegra Tanto como yo de este encuentro Porque aunque es cierto que somos amigos del colegio Eso es resumir mucho Pero mucho Básicamente él fue mi primera relación seria Durante nuestro primer año de universidad Mamón La primera Y puedo afirmar que también la única pareja seria Que he tenido nunca Me viene a la cabeza un pedazo de una de nuestras últimas conversaciones hace años Oh ¿He dicho ya que siempre he sido un novio penoso? He aquí porque no se alegra de verme Oh en serio Eso es fantástico George ¿Te importa acercarte un momento a mi mesa? Nos retiramos a su mesa Alejándonos unos cuantos metros Y me susurra Me vienes caído del cielo George Mira la empresa de este tipo va a invertir una enorme cantidad de dinero en nuestra empresa Así que has aparecido en el mejor momento posible Necesito que te asegures de que adora nuestra compañía Llévatelo a comer Enséñale todos nuestros departamentos Comparte historias de la infancia En resumen Asegúrate de que se lo pasa bien ¿Ya has estado en nuestro gimnasio? Ah Ya está Me voy a morir Por favor que alguien me mate ahora mismo Que invertir en nuestra empresa Que vaya bien Ay No El karma me odia muy seriamente No sé que hice en una vida anterior para merecerme esto pero Cuatro exparejas Cuatro En serio El tío con la cámara oculta gritando ¡Has caído! Puedes salir cuando le apetezca No es cámara oculta No lo es ¡Hi! Así que Aquí estoy Tratando de hacer conversación para nada incómoda con mi exnovio de la facultad Iván Agarwal Este es el último lugar donde pensaba que nos volveríamos a encontrar O si quiero encontrar para algo I guess Ya le he dado un tour por nuestras dependencias Le he presentado a los jefes Y como ya es hora de comer Le estoy comprando una selección del menú de nuestra cafetería ¿Tienes una pista sobre comidas? ¿Nani? A ver ¿Qué es eso? Necesito comprobar ¿Qué es? ¿Qué es? Oh Supongo que debe de ser alguna otra cosa I shouldn't Soy una poco tonta Menos mal que me acuerdo que es vegetariano Oh 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 Vale Supongo que es algo que debo tener en cuenta About in Estas son las opciones de hoy Es vegetariano Es vegetariano Chili de cangrejo con fideos de huevo Puré y sadbin de col Purís con masala de patatas Bocadillos de queso Albóndigas tailandesas de pollo Ah I mean Chili de cangrejo con fideos de huevo ¿Eso sería bueno? Purís con masala de patatas también parece una buena opción O maybe this Puré y sadbin de col Quizá I'll go with that Dos puntos de afecto No me lo puedo creer A mi también me ha pillado por sorpresa Así que ¿Dónde te has estado escondiendo todos estos años? Cuénteme Cuénteme Me doy cuenta de que Iván parece incómodo en mi presencia Me es tan fácil leer sus reacciones como en el pasado Terminé la facultad y me mudé a Alemania Para un máster en ciencias económicas y empresariales Damn Alemania Ahí es donde viene Kiros también Vaya Ese es un logro importante ¿Cómo te lo pudiste permitir si no recuerdo mal tu familia? Gané una beca Para la Universidad Hamburg de Berlín Oh ¿Es buena? Está en el top 100 a nivel mundial Joder Impresionante Iván siempre ha sido muy trabajador y responsable Pero su familia es de clase media No como la mía Debe haber trabajado muy duro para llegar hasta el puesto de trabajo que tiene ¡Felicidades! Si alguien se merece el éxito Ese eres tú De nuevo esa expresión incómoda Está bien Volvamos a los negocios ¿Qué te parece nuestra empresa? Cuéntame más sobre ti ¿Sobre mí? Hay poco que contar Terminé la carrera y empecé a trabajar Ya sabes Aquí y allá Nada muy serio Lo que se puede aplicar a todos los campos de mi vida La verdad Me mira a los ojos con intensidad Y puedo leer sus pensamientos tan fácilmente Como si estuvieran escritos en su rostro Se muere de ganas de preguntarme Si ahora mismo estoy con alguien Él está interesado en regresar ¡Ay no! ¿Qué pasa si le decimos que varios de sus sets están aquí entonces? A menos que haya cambiado completamente Jamás se atrevería a preguntármelo en voz alta Se aclara la garganta ¿Sí? No, nada Podría decirle ahora mismo que no estoy viendo a nadie Pero ¿Sabéis qué? Es mucho más divertido así ¡Qué cabrón mamón! Quizás tener que ver a Iván de forma habitual Será más entretenido de lo que pensaba Es un mamón ¡Es un mamón! Después de comer vuelvo a mi mesa en la oficina de exportaciones Solo para encontrarme una pila de post Es de Gabriel y de Jacob ¡Ay! ¡Estuve trabajando! ¡Haciendo cosas importantes mamones! ¡How dare you! ¡Ay my goodness! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ok! Estaba preocupada Voy a concentrarme en la lista de instrucciones que Jacob me dio Sobre cómo funcionan los programas específicos de la empresa Al cabo de un rato me siento completamente perdido Quizás podría pedir ayuda No, no quiero arriesgar mi imagen de tío guay ¿Qué imagen de tío guay? Se supone que sé cómo funcionan estos programas Así que ya me las apañaré ¿Mentiste en tu currículum por un casual? Mintió en el currículum, isn't it? Al final decido concentrarme en todo lo que puedo hacer usando programas que ya conozco Ya pasaré los datos a los programas de la empresa cuando tenga más experiencia con ellos Quizás debería pedirle a Jacob instrucciones más claras y por escrito ¿Estrés? Uno más de estrés ¿What is that supposed to mean? Y hay una ronda de risitas Responde al comentario Me pregunto quién será Jones Sí, como esa mujer de importaciones Siempre está Kevin esto, Kevin aquello Claro, porque tres cafés y ordenar el almacén requiere un montón de talento, ¿sabes? Más risitas Espera, espera, espera ¿De quién están hablando? Puede ser de... Espera, ¿estáis hablando de Kevin Jones? Rubio, ojos verdes, más o menos igual de alto que yo Mis compañeros asienten o me miran de reojo con suspicacia No me digas que ya lo conoces Mierda, se está volviendo más rápido Ah, no, no es eso Apuesto a que se acercará a preguntarte qué marca de café prefieres en cuanto se dé cuenta de que hay un nuevo secretario de dirección Acepta su oferta Tener un esclavo viene muy bien cuando estás hasta arriba de trabajo Lo están usando aún por encima para... ¿Cómo se atreven? Increíble, yo que pensaba que eran majos Me alegro de haberles caído bien O quizá no, y resulta que me están poniendo verde a mis espaldas Pobrecillo, joder Creo que estaría bien hacerle una visita rápida a Kevin Hace un año que no hablamos Pero ayer nos quedamos tan en shock que no tuvimos la oportunidad ni de saludarnos Los chicos majos de exportaciones me han dicho que Kevin suele estar en el almacén del décimo piso ¿Hola? Debe ser aquí, probablemente Hay gente de acá para allá ¡Oh, míralo! Mierda, casi me choco con él otra vez Lo siento, de verdad que tendría que mirar mejor por donde voy ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí en la empresa Soy el nuevo secretario de dirección del jefe de exportaciones, el señor Miller Ayer fue mi primer día Ah, pero quería decir aquí, en esta planta En mi almacén Ah, eso, ayer no tuvimos ocasión de hablar Así que pensé que podríamos charlar un rato, ya sabes, para reconectar Reconectar Y vino a la min Parece un poco molesto por mi oferta Qué lástima, está todavía más mono que el año pasado Me estás tomando el pelo Me estuviste poniendo los cuernos todo el tiempo que estuvimos juntos ¡Lo sabía! ¡Sabía que era algo de eso! Y ahora me vienes con estas como si fuéramos la mar de colegas Mierda, no me acordaba de que estuviera al tanto de eso Rematadme, por favor ¿Qué has hecho? ¡Tu puta vida, en serio! Pero eso fue hace siglos, es agua pasada Ahora nos encontramos bajo nuestras circunstancias Así que empecemos de cero ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué digo? Que te den, eso digo Menudo morro Ah, esto no pinta bien No pensaba que todavía estuviera tan enfadado conmigo ¿No se está pasando un poco? Venga, hombre Y ya hace un año de aquello ¡Es un año! ¡Hace un año, mamón! ¿Pero tú qué te crees? ¿Qué han pasado más? Además, te he visto por aquí con ese tío, Jacob Reyes ¿Era él con el que salías a la vez que conmigo? ¿Qué? ¡No! Es solo un amigo Bueno, amigo Es un ex Dudo mucho que Jacob se considere amigo mío ahora mismo Claro Y yo me lo creo Porque eres muy de fiar, ¿no? Invitarle a tomar algo después del trabajo Preguntarle por su familia ¿Será muy inquisitivo preguntarle por lo de su familia? I don't know Pero al mismo tiempo Siento que invitarle a tomar algo después del trabajo Sería muy... You know what? I'm gonna save I'm gonna save Me saca del almacén casi a empujones Por suerte la oficina está vacía O encima tendría que aguantar las miradas de los curiosos Bueno Pues la he cagado La he cagado pero bien Oye, habría sido peor si hubieras tenido un por encima el morro De pedirle a tomar algo después Kevin está muy, muy, muy cabreado conmigo Parece que fui más cabrón con él de lo que recordaba Si es que cuando no valoras lo que tienes Pues se acabó el trabajo por hoy Antes Jacob me ha recordado que se supone que tengo que ir al gimnasio de la empresa con regularidad Si quiero causarle una buena impresión a Gabriel Así que aquí estoy Me apetece tanto como ir al dentista que me saquen una muela Pero oye Si es lo que hay que hacer para conservar este trabajo Pues haré el esfuerzo George, así que... ¿A ti también te gusta hacer pesas? Sí, claro jefe Genial, me encanta verte por aquí Que tengas una buena sesión de pesas Gracias Pero quédese Pero quédese un rato más Al menos el consejo de Jacob ha funcionado Y todo este sudor habrá valido la pena Un asco de hora más tarde Hora de darse una ducha rápida y largarse a casa Al fin El vestuario está prácticamente vacío Pero escucho a dos personas charlando casi a mi lado Espera, esas voces me resultan familiares Asomo la cabeza al otro lado de las taquillas y... ¡Bingo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, hola! ¡Jorge! George, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees? ¿No me dijiste que el gimnasio es obligatorio? Una risa fuerte que me resulta familiar resuena mi espalda y me hace dar un respingo de sorpresa ¡Dios! ¡No estáis aquí! ¡Venga! ¡Sólo falta uno! ¡Sólo falta uno! ¡Obligatorio! ¿Cómo va a ser obligatorio? El gimnasio es solo un pequeño extra... El gimnasio es solo una pequeña extra que la empresa ofrece a sus trabajadores Nada más Obviamente no es obligatorio venir si no quieres Bueno, pues para mí no era tan obvio Le he hecho una mirada furiosa a Jacob que me responde con una sonrisita ¡Qué mamón! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Claro! Gracias por la oportunidad, Gabriel De nada ¡Qué mamón! Vuelvo a donde he dejado mi traje y mi bolsa Y me quito la ropa de deporte mientras intento no maldecir en voz alta Agarro la toalla y el neceser y camino hacia las duchas Vamos a darnos prisa ¡Oh! ¡Claro! Porque no podía faltar No podía faltar el último Cuando tuerzo a la izquierda hacia las duchas Adivinad contra quién casi me choco por tercera vez En serio, este tío debería llevar un cascabel colgado al cuello No es ni medio normal moverse tan sigilosamente ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Te vas a duchar ya, George? Sí, lo siento, tengo un poco de prisa Vaya, pues solo funcionan dos de las duchas El resto están estropeadas Tu primero, jefe ¡Oh, no! Iván es nuestro invitado Así que debería pasar el primero Gracias, pero no es necesario Esta es vuestra empresa Después de todo y no tengo prisa Entonces... ¡Oh! Quizás ese chico rubio Quiere ducharse primero Kevin Jones Kevin Jones Y... No, por favor Pase usted primero Yo puedo esperar Gabriel se vuelve a mirarme Dudoso Noto los ojos de Jacob y de Iván También clavados en mí Mientras que Kevin Parece que está intentando fundirse Con las baldosas ¡Oh! No me juzguen Don't judge me here, ¿ok? No No judge a lot Fuera Entro con Gabriel dentro de las duchas Una vez allí Nos quitamos las toallas Y las colgamos de un gancho ¡Wow! ¡Qué pasada! Pero mira esos bices Y esa espalda tan ancha ¡Uf! Las cosas que les haría a esos pechos ¡No me digas de eso! Esto me trae buenos recuerdos Vaya que sí Pero no voy a admitirlo En lugar de eso Me concentro en lavarme Y en evitar mirarle Aunque la verdad Es que los azulejos Son un poco aburridos Vale Por una miradita Tampoco pasa nada ¡Oh Dios mío! Eso es una... ¡Oh! Joder Eso es jugar sucio Piensa en otra cosa El cajón de los calcetines ¿Está ordenado correctamente Por colores como a mí me gusta? Ahora no me acuerdo No, eso no funciona El cosquillo en mis partes Baja así aumentando Y cada vez es más difícil de ignorar ¡Mierda! Probemos con béisbol Este Juan Ram tan increíble Que vi el domingo pasado ¡Fue glorioso! Vale parece que funciona Todo vuelve a estar bajo control Suspiro Aliviado Y me doy la vuelta Hacia Gabriel otra vez Mirándole a la cara Y solo a la cara Sin embargo En cuanto le miro Gabriel empieza a comerme Con los ojos ¡Oh! ¡Yes! Con una sonrisita Taraviesa en el rostro Oye Eso no es justo Vale Ya está bien Se acabó la ducha Tomo mi toalla Y me despido de Gabriel Con un guiño amistoso Hasta mañana jefe Adiós George Bueno Solo una miradita Para guardar Como material Para pajas Y hora de volver a casa God damn it Ya se ha llegado Al final de la demo Por favor Sigue nuestras redes sociales Muchas gracias por jugar Oh you are kidding me Right Que puta locura Que puta locura Esto se ve maravilloso Honestly Mientras que lo lamento Porque creo que se nota Bastante Que es la versión Segura Para poder hacer Gameplays Y mamadas De ese estilo Espero honestamente Que hayan disfrutado Bastante Con esta demo Para mi honestamente Es que lo veo Como material Divertido Veo que podríamos Sacar Bastantes Risas Aquí No se si me entienden Gente Pero yo al menos Le iría Yo iría Honestamente Para Para esto Es que es Absolutamente Increíble Me encanta Cada puta Wea Así que Espero que les haya gustado Vayan comentándome Un poco por ahí Que les parece En este caso La demo Entre otras cosillas Claro está Y ya saben que Like comentarios Se agradece Muchísimo Cositas guapas De veras Y de corazón Y nos veremos Entonces a la próxima Cuando incluso Saquen el juego Completo Pueden tener Por hecho De que evidentemente Querré traerlo Así que Nos vemos Para la próxima Por aquí sueltos A ver ¿Cuál es su favorito? Díganme No es como que Obviamente Para mí Haya quedado Muy claro Nos vemos Entonces Bye 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh!